Música ¿Cómo te ha? ¿Cómo te empañó? Me quedo listo Vamos a ver a una extraña criatura intentando dormir Pero cuando llega el agua, no llega, se embarra en mis patrullas Patitos, patas Música El chico del bikini azul Me mira ahí ¿Qué? Son tortuguitas ¡Oh Dios mío! ¿De dónde estamos? Estamos en playa... ¿Qué? En playas, islitas, digo las islitas de Nayarit Aquí es Cero Pumis con el mejor show burbujas de jabón, brincolines... Estamos sudadas hasta... ¿Estamos sudadas? Hasta la... Santa Cruz de Miramar ¡Mmm, riquísimo o no! Ya están en convegados Te despedimos Ah, por... ¿Es que estoy tomando un video? ya lo puedo con mi vida Santi di en donde estamos en la playa pero en el mazatlán estamos en el mazatlán chucadas conmigo ya llegamos a la playa es hora de irnos y me salieron como 30 mil granos chucadas conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!